Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más a este nuestro canal y a un nuevo vídeo. Hoy os traigo este pedazo de maquillaje rescatando antiguos favoritos que tengo súper mega abandonados y que me da mucha pena porque mirad el resultado tan brutal que hemos conseguido. Solamente deciros que todos me siguen encantando y que creo que está bien que haga este tipo de vídeos porque puede ser que muchas de vosotras tengáis pues muchos de los productos que voy a sacar. Así que solamente deciros que si os gustan este tipo de vídeos por favor os suscribáis y le deis a me gusta y empezamos. Y bueno chicas, si me veis la cara un poco rara es que me acabo de desmaquillar porque estaba grabando antes. Así que ahora sí empezamos con este maquillaje rescatando antiguos favoritos o productos olvidados, como queréis llamarlo. Y en primer lugar voy a rescatar esta crema de aquí de la marca COS RX que es una crema de ceramida que tiene centella asiática. Es maravillosa, de verdad, no sabéis cómo nutre la piel, es bastante densa y para esos días en los que por ejemplo, como hoy, me he desmaquillado y tengo la piel un poquito más sensible, siento que es perfecta para preparar la piel. Es de verdad increíble. A pesar de tener una textura bastante, bastante densa, cuando la masajea se asienta muy bien, ¿vale? Que no es la típica que te sientes la cara como muy pastosa ni muy untuosa, no. Se absorbe súper, súper bien y además calma, calma muchísimo. Así que hoy me apetece aplicarla y tener la cara repulpadita y preparada para la base de maquillaje. Creo, y digo creo porque no estoy segura, de que hace bastante tiempo no saco este contorno de ojos por aquí que es el Advanced Snail Peptic Ice Cream de COS RX que tiene filtro de baba de caracol y me encanta. Y sí que es verdad que en mi día a día lo utilizo un montón, sobre todo en la rutina de mañana pero por aquí creo que hace mucho que no lo saco. Así que me lo voy a aplicar y sinceramente como me quiero centrar en el maquillaje pues por si acaso os lo saco, pero vamos que no estoy segura. Vale, como base de maquillaje voy a estar rescatando la Light Wonder de Charlotte Tilbury que la tengo súper abandonada y me da mucha pena porque es una base de maquillaje bastante, bastante cara y que sé que me encanta. No sé si está descatalogada, seguramente en alguna página sigan quedando pero bueno, lo he dicho, creo que mi tono es el tono Fair, si no recuerdo mal pero es que no lo pone, no entiendo el por qué. Así que la aplico, es una base de maquillaje muy ligerita, cobertura bajita que huele a crema de cacahuete, huele como el primer día de verdad y me gusta mucho el aspecto de piel unificada que aporta y el acabado jugosito. Como veis simplemente aporta un halo de color pero no cubre marquita ni nada por el estilo. Me la veo un poquito oscura, cosa que me parece extraño. Lo mismo que estoy más blanca que nunca, que también puede ser. Me acabo de dar cuenta que llevaba un coletero en la muñeca, lo siento. Ahora pasamos al corrector y voy a estar utilizando el Cover & Care Sensitive Concealer de la marca Catrice que este corrector me encanta y lo mismo, no entiendo por qué lo tengo tan abandonado si es maravilloso. Si tenéis piel sensible os va a flipar y va muy en el estilo de la base de maquillaje. Es un corrector muy ligerito con una textura súper fluida que tiene cobertura media diría yo pero es que de verdad se funde tan tan bien mirad, es que en una pasada está asentado, difuminado y todo. Así que nada, lo aplico además como llevo la ojera súper bien preparada con el contorno de ojos de Coserre aquí es como que todavía se ve más bonito. Este corrector no cuartea no hace parches ni pliegues no se acumula así que os lo recomiendo un montón la verdad. Voy a dar un poquito en el párpado para unificar y listo. Continuamos con bronzador en crema y uno que tengo hiper mega olvidado y que me encanta es el bronzador en crema de Saigu en el tono Greta. Es un bronzador súper bonito muy muy cremoso la verdad que el tono es ideal os voy a hacer un swatch por si queréis verlo pero de verdad tiene un tono súper realista ahí lo tenéis muy bonito así que voy a coger un poquito con la brocha descargo en el dorso de la mano porque también es pigmentado pero se funde súper súper bien ¿vale? Con este producto no tienes que tener cuidado por así decirlo me encanta el tono es más bien frío pero es que eso a mí me flipa ya lo sabéis mira o sea puede ser más ideal este bronzador me encanta su acabado diría que es satinado y si sois blanquitas como yo creo que este producto os puede encantar además se difumina muy muy fácil si sois torpes os cuesta difuminar productos en crema creo que este es ideal para eso os lo digo en serio tenía muchas ganas de volver a utilizarlo de hecho lo tenía en el tocador por si hacía algún reel para Instagram o lo que sea cogerlo de nuevo porque mira o sea el tono es hiper realista parece que vengo del Caribe qué cosa más bonita y el acabado es brutal vale voy con color de en crema y para ello voy a rescatar esta paleta de aquí de la marca Carla Secret que se consigue en Temu o en Aliexpress y contiene 12 tonos de color de en crema mirad por favor a cuál de todos más bonito sinceramente así que oye me apetece utilizarla no sé qué tono voy a utilizar sinceramente pero yo creo que este de aquí me parece súper súper bonito y que hoy me apetece vaya mira es un tono rosa bastante potente y es que tiene una pigmentación como veis muy heavy así que nada directamente desde el swatch voy a coger producto también cojo el espejito porque si no no me veo y me lo aplico a toquecito como veis ahí está el tono me encanta o sea es que me encanta creo que tiene un precio de 5 euros más o menos la paleta e imita a la de Make Up For Ever y es que yo no tengo la de Make Up For Ever pero sé que esta es brutal así que ahí os la dejo por si queréis echarle un vistazo ya sabéis que tenéis todos los enlaces en la cajita de información pero es que me parece un productazo low cost que parece de alta gama literal también podéis con el dedito aplicar un poco de pigmento que también se difumina a la perfección que tono más bonito por Dios y es que por menos de 6 euros tenéis 12 pedazos de coloretes que se dice pronto es súper chiquitita compacta para llevártela de viaje donde sea así que hiper contenta de haberla rescatado ¿qué opináis? vale el siguiente producto que voy a estar utilizando yo lo compré porque decían que era un clon del Hollywood Flower Filter de Charlotte Tilbury cuando no había tantos clones pero para mí no lo es ¿vale? es este de aquí de la marca Lumene es el Instant Glow Beauty Serum y yo lo veo un poquito más apto para poner a modo de prebase iluminadora igualmente hoy lo voy a utilizar a modo de iluminador porque es verdad que queda bastante bonito pero ya os digo yo creo que queda un poco mejor a modo de de serum ¿vale? de serum iluminador prebase como queráis llamarlo voy a aplicarlo también a toquecitos es súper ligero y es verdad que si sabéis trabajarlo a modo de iluminador queda también muy bonito pero si lo utilizáis con la base de maquillaje incorrecta o con productos en polvo debajo puede ser que lo mováis todo ¿vale? porque al ser tan ligerito y tan fluido la podemos liar bastante pero mira deja un aspecto de mejilla mojada súper súper bonita y es que no lo utilizo de verdad chicas lo tengo hiper abandonado al pobre recuerdo que lo compré con muchísima ilusión y es que queda espectacular continuamos con los productos en polvo y como bronzador voy a utilizar este de aquí de la marca y la mascua que también lo tengo bastante abandonado es el color correcting bronzer yo lo tengo en el tono medio y deciros que como veis es un bronzador que en medio tiene una franja azul para neutralizar el posible tono naranjita que pueda tener el bronzador ¿vale? es un bronzador súper súper neutro me encanta de verdad os lo digo mira es el tono de moreno perfecto e ideal así que voy a utilizarlo de todos los productos que estoy utilizando creo que este es el que hace menos tiempo que no utilizo o sea el menos olvidado por así decirlo pero es que me apetecía muchísimo sacarlo por aquí por el canal y que veáis lo bonito que queda es un producto que tiene la pigmentación justa que no reseca que tiene acabado luminoso y eso a mí ya sabéis que me flipa así que nada un poquito para sellar el producto en crema y un poquito por el cuello para que no se nos note el corte porque estoy más blanca que Casper de verdad chica como colorete en polvo voy a rescatar uno que no me gustaba hace un tiempo pero ahora que estoy en mi era más pink puede ser que me vuelva a gustar así que voy a rescatarlo estoy hablando de este colorete doble de aquí de la marca Crash es el Blau Blush Un Color Blush no Un Glow Blush perdón en el tono Blushy Fire ¿vale? este de aquí que por un lado tiene un colorete mate y por otro lado un colorete metálico os voy a hacer el swap la fórmula es súper súper fina y muy cremosa y aquí tenéis lo que viene siendo el tono el luminoso no lo voy a utilizar porque es que lo veo hiper metálico pero el tonito mate sí que me apetece un montón ver si me gusta porque ya os digo hace un tiempo pensé hasta en regalarlo y efectivamente cómo me alegro de no haberlo hecho madre mía me flipa el tono cómo cambian los gustos es muy fuerte mirad qué tonito más ideal me encanta me encanta qué bonito qué bonito podemos utilizar el tono metálico un poquito así como en la zona más alta del pómulo a ver si queda bien a modo iluminador vale se nota el rosita pero bueno no me importa oye queda muy bonito muy muy bonito uff me gusta hasta la parte luminosa es como no sé da un toque original al iluminador no siempre el típico tono doradito champán o yo que sé rosa muy apagadito no 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 esto es una preciosidad simplemente así un toquecito es verdad que para toda la mejilla creo que no iría bien porque remarcaría todos los poros pero oye a modo así no sé iluminador qué opináis a mí me parece un espectáculo tío qué maravilla oye pues os recomiendo este colorete la fórmula es muy buena ya os digo es muy buena pero yo recuerdo que hace un tiempo no me gustaba el tono me como mis palabras y bueno como veis las cejas ya las tengo terminadas porque no tenía nada antiguo que rescatar así que pasamos directamente a la paleta de sombra que he rescatado la ultimate utopia de NYX que hace muchísimo pero muchísimo tiempo que no la utilizo y es que mirad la gama de tonos que tiene o sea es brutal hay muchísima versatilidad muchísima variedad así que vamos a ver qué hacemos porque no tengo ni idea voy a coger en primer lugar este tono de aquí y voy a marcar la transición os recuerdo que no he puesto ni prebase de sombra ni nada así que vais a estar viendo la pigmentación tal cual es que es buenísimo ya os lo digo yo o sea esta paleta tiene una calidad increíble se difuminan las sombras como mantequilla literal no tienes que hacer ningún tipo de esfuerzo y es que es preciosa me da tanta rabia tener solamente una cara qué bonita vale ahora con este tono marrón chocolate voy a oscurecer en la esquina exterior en realidad es como un marrón chocolate berenjena súper súper bonito la pigmentación es que es muy heavy sinceramente muy muy heavy así que deposito y difumino con el pincel anterior vale y ahora voy a coger este tono de aquí que es bastante parecido bueno el reflejo sobre todo es bastante parecido a la blusa que llevo y lo voy a poner en el párpado móvil no puede haber hecho mejor elección qué bonito qué bonito vale y creo que esto no va a quedar muy bien pero me da igual voy a poner este tono en el lagrimal que es un lila precioso que ya os digo con la blusa que llevo no va a pegar mucho pero bueno me apetece darle como ese toque especial al maquillaje y es que ya que se acerca verano este tipo de pops de color me encanta y es que me flipa que sean tan pigmentadas las sombras y voy a unir el maquillaje con este tono de aquí vale que es como un berenjena apagadito suavecito que creo que combina muy bien con los tonos que hemos puesto arriba pues efectivamente queda muy muy bien pensaba que el lila en el lagrimal no iba a quedar muy bien pero me encanta como veis hemos hecho un look super super chulo así que pasamos a la máscara de pestañas y cual voy a rescatar pues esta de aquí de la marca xiland que se hizo super famosa la probé me gustó muchísimo pero reconozco que últimamente he estado utilizando otras que me gustan también mucho así que vamos a ello por un lado tiene cepillo de pelito para dar volumen y por el otro lado a ver si puedo abrirla tiene cepillo de silicona para darle longitud así que yo primero aplico la de volumen y después la de longitud y con esto como veis ya tendremos unas pestañas de escándalo siempre me mancho arriba no sé cómo lo hago pero bueno y ahora pasamos a los labios y para ello en primer lugar he rescatado este perfilador de aquí que a mí me encantaba hace unos meses hasta que descubrí los Plumping Lip Liner de Catrice que son los 8 Horas Matte Comfort Lip Liner de Essence vale en el tono este es el 01 si no recuerdo mal es un tono también precioso perfecto un nude súper bonito así que voy a aplicarlo y yo prometo que os diría que después de los Plumping Lip Liner de Catrice los mejores perfiladores low cost del mercado son estos o sea son bastante parecidos pero los de Catrice son más cremositos y más pigmentados pero en duración estos también son espectaculares prometidos chicas y para terminar los labios voy a aplicar este gloss de aquí que lo tengo también súper olvidado que es el Lifter Gloss de Maybelline en el tono 02 que es una pasada es un tono rosita bebé muy muy mono vale ahí lo tenéis es muy bonito y creo que le viene espectacular al maquillaje de hoy Willing increíble de verdad son brutales esto que lo hace y para terminar todo el maquillaje voy a sellarlo con este prefijador de aquí de la marca So Natural es el All Day Tide y es que lo voy a utilizar porque el otro día viendo un vídeo del grupillo que se fue a Corea con Min de Alma creo sí de un café con Alma con Letty dijeron que compraron este prefijador porque en Corea es súper viral así que yo que lo tengo pues voy a utilizarlo porque lo tengo muy abandonado ay que se me mete en la boca la bruma es súper fina la bruma es espectacular y bueno chicas como veis este sería el resultado final de este maquillaje rescatando antiguos favoritos que tenía súper olvidado tengo que deciros que el resultado final me encanta todos los productos me siguen gustando me dan mucha lástima porque de verdad no doy abasto no doy abasto pero cuando hago este tipo de vídeos me alegro muchísimo porque así como que doy uso a esos productos que tengo muy apartados pero que siguen estando ahí que siguen estando buenos que no se han caducado ni nada por el estilo y que te dejan este tipo de resultados tan espectacular así que solamente deciros que espero de corazón que os haya encantado este vídeo y si ha sido así por favor suscribiros y darle a me gusta y nos vemos en el próximo adiós chau 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 Gracias.